A continuación, César Ruiz va al cárcel, Relaciones Laborales para Condominios. Hola, buenos días. Mi nombre es César Ruiz y les doy la más cordial bienvenida a Relaciones Laborales y los Condominios. Nos preguntan qué es el bono de fin de año y cuánto y cuándo debe pagarse. Bueno, la bonificación de fin de año está establecida en el artículo 140 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Es importante que entendamos que por un mandato expreso de la Ley para la Dignificación de los Trabajadores Residenciales, en su artículo 31, nos remite en todo aquello que no esté regulado en dicha norma a la legislación laboral ordinaria. Entonces, como las bonificaciones de fin de año o como las conocemos como aguinaldos, no están establecidas en la Ley de los Trabajadores Residenciales, tenemos que remitirnos a la legislación ordinaria laboral, que es la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. De aquí en adelante, Ley del Trabajo. Entonces, el artículo 140 me establece, los patronos cuyas actividades no tengan fines de lucro, como los condominios, estarán exentos del pago y la participación en los beneficios, pero deberán otorgar a sus trabajadores una bonificación de fin de año equivalente a por lo menos 30 días de salario. Es decir, la bonificación de fin de año o llamado aguinaldos son 30 días de salario. ¿Cuándo se paga este monto? Lo podemos conseguir en el artículo 132 de la misma Ley del Trabajo, donde, aunque ésta me regula las utilidades, la utilizamos como una norma análoga para el momento del pago. Es decir, dentro de los primeros 15 días, las personas que generan lucro del mes de diciembre, dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre, tienen que pagar 30 días imputable a las utilidades. Pero en este caso, como somos sin fines de lucro, nos regimos por el artículo 140, como ya les dije. Entonces, ¿cuándo es el momento de pagar los llamados aguinaldos o la bonificación de fin de año, como es su nombre técnico? Dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre. Entonces, reitero, bonificación de fin de año establecido en la Ley del Trabajo, artículo 140. ¿Cuánto se paga? 30 días de salario. ¿Cuándo se paga? Dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre. Me preguntan también, en este tipo de casos, ¿con qué salario se paga? Bueno, fíjense algo bien importante. Y aquí tenemos que entender el concepto de salario establecido en el artículo 104 de la Ley del Trabajo. Todo aquello que perciba el trabajador de manera regular y permanente, que se denomine, como ustedes lo quieran denominar, se considera salario. Ustedes en este momento se estarán preguntando, hey, ya va, pero es que yo pago unas bonificaciones. Yo pago distintos conceptos, que son cosas que también nos preguntan. Los bonos de desempeño, los bonos de eficacia, de asistencia. Estos, si son legales y si forman parte del salario, si son legales, porque ustedes pueden establecer dentro de las relaciones laborales, todos aquellos pagos que ustedes consideren pertinentes. Eso sí, de una manera clara y específica. Si yo voy a pagar una bonificación por desempeño, yo tengo que establecer los parámetros que se considera desempeño y qué o qué tiene que cumplir el trabajador para poder ser acreedor o no de dicha bonificación. Cuando yo coloco de manera clara este tipo de conceptos, yo tengo la oportunidad de poder pagar o no de conformidad con esta normativa o notificación que le realicé al trabajo en el momento de otorgarle tal beneficio. Todos estos conceptos, bonos de desempeño, de eficacia, la bonificación como usted lo quiera determinar, transporte, inclusive alimentación cuando supera el monto de los tres bolívares establecido en la ley. Cuidado con eso, el beneficio de alimentación son tres bolívares y todo aquello que yo pague por encima de dicho monto es salario. Entonces, cuando me preguntan con qué salario se pagan las utilidades, se paga cuál salario, el que conocemos como salario integral. Pero ningún concepto tiene incidencia sobre sí mismo. Entonces, yo no puedo pagarlo con la incidencia de las utilidades. Entonces, lo pago con la incidencia del bono vacacional. Con ese salario denominado integral, pero sin la licuota de utilidades, es que voy a pagar el beneficio de fin de año o aguinaldos al trabajador residencial. Resumo, todo aquello que yo pague de manera regular y permanente es salario. Los aguinaldos se pagan con el salario integral sin la incidencia del mismo aguinaldo, es decir, con la licuota del bono vacacional. Todos aquellos conceptos que yo pague, desempeño, eficacia, asistencia, transporte, ¿son salario? Sí, son salario. Les reitero mi nombre, César Ruiz Alcocer. Me pueden seguir por mis redes sociales, a través de Twitter, Instagram, como César Ruiz Alcocer. Me ubican fácilmente. O a través de mi correo para cualquier consulta, ruizbpequeña, cdcasa, ruizbc, arroba yahoo.com. Son seis letras solamente, ruizbc, arroba yahoo.com. Que tengan un feliz y maravilloso día. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com.